Empezamos, 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 empezamos. Ven Chaitia, va a empezar. ¿Cuál va a agarrar la linda? Vamos con todos. Ah, no hombre Chaitia. ¿Cómo andas vos hoy? Payón. Como que el dios de Andriado, él no quiere. ¿Cómo andas? Hoy no quiere desmagliar, veanme, amigo. Igual no me cae este bolado. A Miguel, traerle una llana a Miguel, pero el ayudante. Ese te me lleva a Parita, a mi llave. ¿Cuál? No, esta es la primera bajada que están haciendo, Miguel. Si, luego bajan y después vean. Si, como en los 6 meses en la primera bajada. De ahí la secan otra vez y después otra vez. Y así sucesivamente. También relajas. Viene Chaitia. ¡Ay, ay, ay! La agarraste. Eso, Chaitia. Fíjate Chaitia. Que esta cuando ya este más gorda, te la voy a arreglar. Miguel. La linda, la tuya. Va a estar más fuerte, va a estar más fuerte. Va a estar más pesada, va a estar. Y te va a estar ahí, como quien dice, poniéndote más al brinco. Miguel, tu linda pues. ¿Este es mío? Este es Miguel, babo. No, pero yo no. Yo ando grabando, que estoy ahí. Linda, vamos a ver. Vamos, linda. Venga. Vamos, linda. Vamos, linda. Vamos. Ahí está. Ahí la jala. Este mancita ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado que la estamos... Ya está acostumbrado que la estamos puyando. Yo ando la granadilla, Chaitia. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a puyar las nachas. Ahí está, mi muchacho. Vamos a vitaminar otra vez. Y desparecitar a la granadilla. Porque la queremos ver. Cholotona. Cholotona. Y el aca ni se veneaba. Ni se veneaba la vaca. Y el aca ni se veneaba. Y el aca ni se veneaba. tiene un cliente de eso tiene un cliente que le hace falta tenerla así como dice que en las noches dice que pone a ver las lindas a la linda y entonces dice que hoy la pancha tiene días no salir en los vídeos dice está viendo a ver qué está pasando y todavía tenemos un bote de no lo van a enredar y ya tiene carne Miguel enreda las patas ay miguel ya está la peñada ya tiene que estar preñada mira pues ya se puso cholotona se los está alebrastando ya como ya se siente más enero así a las cabales mira pues y para qué la espantar y para qué la espantar así pues la verdad que aquí no se mueve si es cobre la mierda Miguel se enojó Miguel le falta no hombre Miguel ya no es por gusto esto es por gusto cuando las nalgas se pueden estar tocando llame llame después vas a agarrarlas y chavillas que las enreje la milla la milla la milla no es que el día que la agarraste vos pues no te acordás la granadilla yo la agarré vaya ahorita le damos ve que nosotros te regañamos a vos pero la verdad que vos no aprendes no es por gusto yo no aprendes cuidado que relaja esta vos no pero como ya se dice así quiere así quiere la doble puyón de que quiere doble quieta la linda hoy día se siente con energía suficiente si lo que pasa esta relaja va va si vaya ve nada le costaba de que sirve que esta relaja pues si ya tiene ya esta recuperando ya esta gordita ya ya jajaja pues si Miguel como te ve en ti bien vaya pues eso porque yo no lo veo nada entusiasma este Miguel soltala hoy este no entusiasma soltala Miguel este cuesta para que se entusiasme que ves con el lazo y un solo y para que la vas con el lazo digo yo soltala hombre se esta ahorcando el animal a Miguel mira al hijo de nudes como le han regalado si no te cuesta mira si es bueno para trabajar también no te cuesta y la suelta Joel mira que la suelta si la suelta bien mancita soltala por dueño soltala Miguelito que sos un tigre oye ganadero trabaja con ganado y miedo le tiene la suelta Miguelito no le tiene miedo ella sola tiene que buscar para que la suelta es como que dicen quita me lazo papi eso es todo Miguel esto quita me lazo papi esto bravo Miguelito que te costaba hacer eso Miguelito que te costaba hacer eso Miguelito que te costaba hacer eso Miguelito tiene que ver lo que dice la reina la reina de la ya esa negra la negra o cosa el tamaño coneje es una punta lo bota para regalarlo a la otra tamaño coneje con la la enja conejonte era tan solo el tamaño conejonte conejonte es un conejonte ¿Puedo decir conejones? ¿Puedo decir conejones? ¿Puedo decir conejones? ¿Quién le va a dar duro? Eso no se sabe quién es. ¿Qué se hizo? Vamos a ver como agarro las granadillas. ¿Con el lazo? ¿No se ha dicho con qué? ¡No! ¡Vaya! Fíjate que yo soy más bueno para la sal, pero que ahorita ando así como de casnado. No, no. Miguelito dice que de conejones estamos hablando. Sí, conejones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Quietos, quietos. Ya le creció la jiba a la... ¿Cuál? A la granadilla. No, pues sí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya te corneaba! ¡Ya te corneaba! ¡Conejones! ¡Ah! ¡Conejones! ¡Tamaño conejones! ¡Ay! ¡Conejones es por Miguelito Ordóñez! ¡Conejones! ¡Ey! ¡Tamaño conejones! ¿Y esto? No, está raro volado. ¿Puedo preguntarle a Don René si tienes ahí volado? No, no. ¡Ey! 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 ¡Cuidado! ¡Esta granadilla, honestamente, la tenemos bien vitaminada! ¡Sí! ¡Ey! ¡Esta sí va a tener un chivo! ¡Un chivo tamaño conejones! ¡Este sí va a estar bien alimentado! ¿Tamaño que va a tener? ¡Conejones! ¡Ah! ¡No ayuda! ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡La amarrada no cuesta! ¡Lo que cuesta es la soltada! ¡Ojalá me pegue! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Granadilla! ¡Cuidado con las patas! ¡No! ¡Pero vas a ver que por un rato le puedes agarrar la locuencia! ¡Está gorda! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Sí! ¡La verdad es que esta granadilla si nosotros quisieramos rifar o la rifamos! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero esta la tenemos para crianza! ¡Ya no te vas a poder cortarle! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ah! ¡A mí me han preguntado si íbamos a rifar esta! ¡La vamos a rifar pero después de que! ¡No! ¡Te va a pegar! ¡Te va a pegar tu patada! ¡Pero! ¡Papálo! ¡Esto de este! ¡Pero de allá trabajador! ¡Caén no hay! ¡Caén no hay polvo! ¡Pero! Así es que aquí vamos muchachos, a ver cómo reacciona esta granadilla. Es que así nunca se cortó... ¡Bien! ¡Así es Miguel! No, no sé que ahí se lo diga dicho. ¡Usted lo vio bien del canal! ¡Así es Miguel! ¡Así es por favor! ¡Bio! ¡No me dejas que no estén grabando! estorbo están haciendo pero para dejarla si no cuesta es que es mejor que yo tengo probado que ya la soltada la que cuesta crees la tonelada póngale y hermoso estado hoy le vamos a poner puro bigantol y juez me sabe que le pasó en el rayón que he hecho en el nombre aquí a este lado si gran rayón quieta 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 y juez le hay que echarle hay que echarle orinas a este animal para que se amance se haga pasmadita pasmadita vaya ya estuvo oye hay que hacerle la morfaina si estas son relajas esta animalita se tiene que poner atrás porque pero marrana los cabos me va amarrar de los cabos para levantar tamaño conejonco conejonte conejonte tamaño conejonte espéate les digan al nexo la valtamos tamaño conejonto ¿Para la vuelta ya? Pero de un solo lo hubieran amarrado con los cachos así y lo hubieran abarcado en el palo de un solo No hay chaitilla ¡Cuidado! Que el cordero ya te mataba Ya iba a decir un conejo otra vez Es conejante Ah, conejante ¿Dale una vuelta así? Allí, yo voy a amarrarla en el palo Más glías como si son listos Ahí está, jalarle a conejante para adelante Y ahorita vamos a ver cómo reacciona en el next video Regresamos Regresamos Pendiente ahí en el next video Regresamos Ahí está, nos vemos, nos vemos en el next